Ahora es uno de los personajes más olvidados. Pero el gato Félix era todo un ícono de animación en sus tiempos. Incluso hasta Walt Disney lo quiso copiar de una manera muy descarada. Pero el gato supo dejar su propia marca, siendo la primera figura animada en volverse en todo un fenómeno mundial. Por eso hoy te hablaremos de su historia y evolución. El diseño de Félix es uno de los más sencillos. Es simplemente un gato negro antropomórfico. Pero eso fue suficiente para convertirse en la primera estrella animada de todo el mundo. Y sí, mucho antes que Mickey Mouse. Específicamente en 9 años de que apareciera el ratón de Disney. Poco se sabe de los orígenes de Félix. Incluso no se sabe mucho sobre el verdadero creador de Félix. Pero todos dicen que es Otto Mesmer y Pat Sullivan. Son los verdaderos padres del gato Félix. Y es que para la primera vez que salió el gato en 1919 fue hecho por los estudios Pat Sullivan. Otto trabajaba con ellos. Él ya había hecho un corto dos años antes, donde había un personaje bastante parecido al gato Félix. Esta caricatura fue creada como inclusión para la revista de Paramount, la cual se llamó Feline Follies. En donde aparecía un gato llamado Master Tom, quien estaba en busca de conquistar una gatita. La verdad es que la caricatura no fue hecha muy profesionalmente. Y se preocupó tanto Sullivan que quedó hospitalizado por 5 semanas. Él sentía tanto el fracaso que hasta el final de la caricatura Master Tom aparecía suicidándose. Pero sorprendentemente el público amó esta caricatura, así haciendo que se creara una segunda parte, llamada The Musical Muse, justo dos meses después de que saliera la primera. Pero para el tercer episodio llegó la caricatura llamada Las Aventuras de Félix, donde se dio el nacimiento del gato Félix. No se sabe realmente por qué cambiaron el nombre de Master Tom a Félix, pero se piensa que fue porque los productores querían un nombre más lindo y recordado para las audiencias, lo cual al parecer funcionó muy bien. Pero si alguna vez se han preguntado por qué se llama Félix, el nombre viene de la palabra feliz. Y eso hizo que muchas personas sintieran un gran aprecio por el personaje, no nada más por el significado de la palabra, sino por toda la historia que le fue haciendo. En conclusión, el nombre de Félix el gato se traduciría a el gato feliz. Se presentaron en teatros los primeros 25 cortos de vida del gato, lo que era normal para esa época. El público amó sus características especiales, como que usaba su cola para hacer signos de admiración o pregunta, o incluso su marca más famosa de todas, que es el caminar en un solo sitio mientras está pensando. Esto de hecho lo copiaron otras caricaturas, incluyendo al mismísimo Mickey Mouse. Para 1920 se producirían al menos un corto de Félix al mes, pero lamentablemente con la crisis económica de 1920 y 1921, Félix fue decomisionado y se dejó de producir, junto con la revista de Paramount que lo trajo a la vida. Por suerte, Sullivan aún quería que Félix continuara siendo un éxito, por lo que lo llevó con una famosa productora y distribuidora estadounidense, Margaret J. Winkler, quien luego de unos años también distribuyó caricaturas para Disney. A Félix le fue muy bien, tanto que estaba produciendo una caricatura cada dos semanas, lo que hizo que tuviera 24 caricaturas en un año, mucho más de lo que Mickey Mouse había logrado en esas épocas. Su popularidad lo llevó a la guerra. También decidió comprometerse con su novia de aquel entonces, Kitty, que era exactamente igual a él, por cierto, pero de color blanco y con un vestidito. Pero de hecho esta acción de ir a la guerra fue uno de los primeros cortos algo perturbadores para las audiencias. En este corto aparecen escenas algo fuertes para una caricatura de aquella época, pero la peor parte es que cuando Félix regresa como un héroe de la guerra, ve como su novia lo olvidó y se casó con otro gato. Sus primeros diseños eran más angulares y tenían un parecido muy fuerte a un zorro o a un perro, pero poco a poco se fueron suavizando esas características para que tuviera más una forma de un gato. Para 1924 ya se le dio un diseño más circular y este diseño le dio la capacidad de poder moverse de una manera más limpia y suave, haciendo que se viera más lindo. Esto definitivamente que aumentó su popularidad. Pero para 1923, Félix fue el primer personaje que vino de los filmes a los cómics y se estuvo produciendo hasta el año de 1940 y cada cambio que se veía en las caricaturas era un cambio que se veía poco a poco en estos mismos cómics. Su popularidad era tanta que comenzaron a ser cientos de diferentes de mercancías, juguetes, ropa e incluso cigarros de Félix el Gato. Félix fue el primer personaje en hacer este tipo de cosas, lo cual luego fue copiado por Disney con su ratón Mickey. Y es que Disney ya le empezaba a envidiar el éxito, tanto que le copió y de una manera muy descarada con su gato Julius de Alice Comedies. Y es que parece la copia china, no más le cambiaron sus pies. También hubo otros imitadores, pero esos fueron olvidados mucho más pronto. Pero es que hasta la fama del gato se salió del continente. E incluso inspiró a Norakuro, una serie de manga japonés, que la diferencia principal es que es un perro negro y no un gato. Mucho más disimulados que Disney. Su popularidad incluso lo llevó a ser la mascota de los Yankees de Nueva York en 1922. Y hasta en 1923, la banda de Paul Whiteman hizo una canción llamada Félix kept on walking, haciendo referencia a cuando Félix pensaba y caminaba sin parar. Y hasta en las películas se comenzó a tener personas imitando esta famosa caminata. Pero uno de los más grandes logros es que apareció en 1927 como la primera mascota globo enorme en el Día de Acción de Gracias. Pero su popularidad fue tan grande que compartió pantalla con otra leyenda del cine mundo, Charles Chaplin. O más o menos, pues ni siquiera necesitaron que Chaplin presentara su voz. Solo lo dibujaron en uno de sus cortos, pero no deja de ser curioso y un logro importante. También llegó a compartir batalla con otras estrellas, cuando salió Félix en Hollywood, uno de los trabajos que salieron en el pico de la carrera del gatito. Incluso se dice que Félix fue el primer personaje animado en salir al aire en la televisión, ya que la televisora de NBC hacía pruebas con un muñeco de Félix, el cual daba vueltas por horas. ¡Pfff! ¡Pero qué buen programa! A mitad de los años 20, el aspecto del gato cambió muchísimo. Le agrandaron la cabeza y los ojos, que junto a una pancita más redonda, le daban una apariencia más de caricatura que lo hacían verse un poco más amistoso. Debido a su éxito, se le añadieron más personajes amigos. Además de su novia Kitty, estaban Willy Brown, su dueño, y sus sobrinos, Inky Dinky y Winky. Otra cosa que seguramente le copiaron al pato Donald, pues ya que es demasiada coincidencia que además de ir a la guerra, tengan también tres sobrinos y una novia. Para enemigo, le pusieron un ratón llamado Esquido. Puede que sea una referencia a Mickey Mouse, ya que casi nadie lo recuerda, pero tenía un diseño bastante coqueto. Por la fama del personaje y su aspecto amigable, muchas marcas lo querían en sus publicidades. El primero fue Chevrolet, y el más raro sin duda, fueron los bombarderos de la Marina de los Estados Unidos. Es raro ver que hayan puesto a Félix cargando una bomba en una insignia. De gente que realmente usa bombas, y lo más chistoso es que la siguen usando hoy en día. Pero una revolución en el entretenimiento, hizo que Félix quedara olvidado. Con la nueva televisión con sonido, los creadores querían seguir teniendo a Félix como una caricatura muda, pero Mickey ganó la carrera del sonido, ya que su primera aparición con sonido de Steamboat Willie, las audiencias quedaron fascinadas. Era también el primer corto animado con sonido, por lo que le metieron turbo para que Félix también hablara, y así inmortalizó sus primeras palabras. Lamentablemente, esto no funcionó. Félix el gato volvió a perder por culpa de un ratón. Para 1929 y 1930, se produjeron 12 nuevos cortos con sonidos, pero estos fueron muy pobres. Ponían sonidos como golpes o pequeños quejidos de los personajes, pero se seguían clasificando como cortos sin sonido, lo que hizo que las audiencias se dieran cuenta del poco empeño que le estaban poniendo a Félix, haciendo que muchos se enojaran. Aquí poco a poco la historia de Félix se iba yendo al fracaso, ya que para 1930 con este fracaso, el contrato para las producciones de Félix, el gato, se iba quedando en el olvido. Aparte de que para 1932, la esposa de uno de los creadores, Sullivan, muriera de la nada, causando que el animador cayera en una gran depresión. Esta depresión fue tan fuerte, que para 1933, Sullivan murió por una sobredosis de alcohol, lo que hizo que el estudio de Félix, el gato, se rara. Por suerte, para 1936, los estudios de Van Buren, compraron los derechos de Félix, del hermano de Sullivan, produciendo cortos con sonido y en Technicolor. De hecho, le ofrecieron a su hermano, de Sullivan, estar en el equipo de animación, pero él se negó. Tuvieron directores que estuvieron en Disney y Silly Symphonies, para darle esta nueva vida a Félix. Pero así, le quitaron su personalidad pasada, siendo ahora un personaje más divertido, y con una personalidad de niño. Ahora tenía ese estilo de animación de Disney. Pero, el mismo director dijo, que esa combinación antigua de Félix, con esta animación de Disney, no iba a funcionar. Todos se dieron cuenta de la falta de imaginación y empeño, que tenían para Félix. Y solamente se produjeron tres cortos, en 1936. Y el fracaso fue tanto, que hasta incluso el estudio, cerró un año después. Félix siguió las televisiones, con sus primeros cortos que tuvo. Solo que ahora, tenían música de fondo. Quienes tenían los derechos de Félix, veían que aún había potencial. Es por eso, que el primo de Sullivan, William Sullivan, y el creador de los cómics de Félix, decidieron crear una nueva serie, para 1959 y 1962. Esta animación fue algo de baja calidad, ya que se rehusaban dibujos, y se tenían pocas animaciones, para hacer producciones más baratas, fáciles y rápidas. Aquí la personalidad clásica de Félix, regresó, con un nuevo elemento, el que se basaba en estas caricaturas. Una bolsa mágica, que se podía transformar en lo que fuera. Al público le encantó esta animación, tanto que se hicieron 250 episodios. Para los siguientes años, Félix fue siendo olvidado poco a poco, pero para los años 80, se tuvo la idea de hacer la primera película de Félix el Gato, basada en el personaje de la última serie animada. Aquí Félix entra a una dimensión mágica, para salvar a un reinado de un villano. Se tenía pensado que en 1987, sería puesta en cines, pero terminó siendo simplemente una película de cassette, para las familias, debido a su falta de interés en el público. Esto porque para esta época, Disney estaba produciendo películas con animaciones, y música increíble, lo cual sería difícil de vencer, para esta pobre versión de Félix. Para 1995, tuvimos el regreso de las series de Félix, con una serie llamada, Las historias locas del Gato Félix, las cuales tenían un estilo muy similar, a las caricaturas de esa época, como la vida moderna de Rokko. Pero lamentablemente, solo duró dos temporadas, así terminando en 1996. También no fue olvidado por los demás, ya que hizo su cameo en quien engañó a Roger Rabbit. Lo más sorprendente para todos, es que tuvo un anime en el 2000, donde el diseño se hizo mucho más infantil, y hasta tenía un mameluco. Este es un dato bastante raro y poco conocido, y esto porque las caricaturas modernas de Félix, eran muy populares en Japón. Para inicios de los 2000, se planeó una trilogía de películas para Félix el Gato. La primera fue en 2004, llamada Félix salva la Navidad. Desafortunadamente, el tremendo fracaso de este especial, hizo que las otras dos películas de Félix el Gato, fueran canceladas. Para 2014, Félix fue comprado por Dreamworks, y luego en 2016, fue comprado por Universal. Pero lamentablemente, la última producción de Félix, fue su especial de Navidad fallido. También tuvo un videojuego, pero mezclaba Navidad y un personaje casi olvidado, por lo que no hace falta explicar cómo terminó eso. Y aunque la actualidad no tiene proyectos recientes, o que vayan a salir después, sí que es una figura muy reconocible. Lo vemos en diseños de ropa, mercancía, publicidad. Y aunque digan que no, sí que inspiró a Mickey y otros personajes de ese estilo. ¿Tú sabías todo esto sobre el Gato Félix? ¡Te vemos en los comentarios!